Buenas, en este vídeo os traigo este pequeño. Este es un Yaomigi. Como veis está tirando bastante bien. El lápiz está alto, os lo muestro. Está por ahí. Tendrá como un metro y medio, más o menos. Y a este pequeño quiero trabajarlo un poco, ya que las heridas las tiene casi cerradas y quiero que siga creando un poco más de conocida. Ahora lo muestro un poco más de cerca y vemos que lo hacemos. Esta es la primera herida y como veis le falta muy poquito para cerrar. Y esta otra de aquí va cerrando muy bien. Y donde veo que tengo que repasar un poco esta herida es aquí, en la parte baja. Y eso lo voy a hacer también para que termine de cerrar bien. Lo primero que voy a hacer es quitar esta rama. Esta rama la dejé para que ayudase a cerrar esta herida y lógicamente yo no iba a dejar que esta rama hiciese aquí un abultamiento. Entonces ya está en ese punto en el que puede empezar a crear un abultamiento. Así que la voy a quitar. Ahora lo que voy a hacer es quitar este ápice. Me gustaría que tuviese una rama ya preparada para hacer la sustitución, pero en este caso no la tiene. Entonces voy a cortar un poco en largo para dejar que la rama tire y una vez que tire hacer bien el corte. La rama con la que yo quiero continuar es esta. Y para no provocar ese abultamiento haciendo un corte arriba lo voy a cortar más alto a ver si se estimula y esta rama tira junto con otra y después hago corte bien inclinado. Así es como queda. Y como veis aquí tiene otra pequeña ramita y yo lo que quiero es que esta rama de aquí sea la que tire y después hacer aquí el cortecito inclinado. Vamos a ver esta herida por la parte baja. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Ya está tapada también y ahora voy a tapar el cortecito que hemos hecho arriba porque está bastante horizontal y así no me gusta. Si estuviese más inclinado no lo taparía. Vale, y así es como queda este pequeño momento. Y nada, a ver cómo sigue tirando, buscando la nueva sustitución de ápices y que siga cerrando esas heridas. Y este es el video que quería hacer, el trabajo de este pequeño Yamomiji. Y nada, decidimos como siempre que espero que os haya gustado el video. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!